Ok, nuevamente Alejandro, bienvenido, muchas gracias a este conversatorio, el primero del año, ¿cómo ves? ¡Wow! ¡Qué honor, Toño! Muchas gracias por la invitación. El honor nuestro, Alejandro, la verdad es que con mucha emoción, con mucho gusto, aquí todo nuestro equipo te reconocemos y te admiramos muchas cualidades de liderazgo. Muchas gracias. Pues bueno, con la fortuna de contar contigo como padrino en esta programación. ¡Qué gran honor! Muchas gracias, qué gran honor. ¿Cómo has estado con toda esta pandemia, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? He estado muy reflexivo, toda esta pandemia, obviamente ya uno encerrado en casa, pues tú sabes, yo viajaba muchísimo, daba muchas conferencias, pero el hecho de encerrarme en casa, pues valoré muchísimas cosas que desgraciadamente no había podido valorar. Más que nada a mi familia, hasta con mis hijos, en fin, y cambió mucho mi filosofía de vida, de lo que quiero hacer en esta última etapa de mi vida. Ahorita tengo 52 años, dije, de aquí a los 80, que deje de trabajar, porque dejo, y tú vienes a dejar de pasar hasta los 80, pues qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces sí fue una transformación grande, en el sentido de que me percaté de que mi misión de vida es compartir mis conocimientos. Entonces, lo que estoy haciendo es, pues, apoyar a todo tipo de organizaciones como la tuya, colegios como los tuyos, apoyar con mis conocimientos a las MIPIMES, para que fortalezcan sus procesos, su liderazgo, y podamos crecer juntos, ¿no? Entonces, estoy muy activo en las redes, y, pues, ahorita me estoy dedicando muchísimo a la consultoría, a PIMES, y dando conferencias vía Zoom, que es muy práctico, y, pues, eso me he dedicado, y yo realmente me siento muy, muy completo, muy completo, realmente, no sabes, la alegría que me da que me busquen, que me pidan entrevistas, que me pregunten, y, pues, con toda alegría, con mi poquito o gran conocimiento que tenga, contribuir con mi granito de arena en su desarrollo. Excelente. Pues, muchas gracias, Alejandro. Y, pues, empezaré con la primera pregunta. Sí. Tu concepto personal de calidad. Entiendo que es un tema en el que ha girado mucho tu desempeño como director de empresa, como empresario, y, bueno, para ti, para ti, Alejandro, ¿qué es la calidad? Mira, este, primero, para hablar acerca de calidad, obviamente, en todas las empresas, organizaciones, quiero que entiendan que una organización viene de la palabra órgano, es un órgano, es un ser viviente. Obviamente, un órgano está conformado por células, que en este caso serán los colaboradores. Entonces, si un órgano no comulga hacia el mismo objetivo, digo, todas las células no comulgan hacia el mismo objetivo, son células cancerígenas que inhiben el buen funcionamiento del órgano, ¿no? Un cuerpo humano está conformado en muchos órganos, al igual que una empresa está conformado en muchos departamentos. La calidad tiene que ser integral, a eso voy, ¿sí? No puede ser solamente de un departamento, un órgano, porque la realidad es que a mi pie izquierdo no le importa mucho lo que haga mi estómago, a mi estómago no le importa mucho lo que haga mi pulmón, ¿sí? Tiene que ser integral en todos los sentidos. Entonces, yo sé que es algo muy difícil de lograr, pero yo creo que desgraciadamente no estamos enfocando en la parte de la calidad humana. Primero, antes que nada, las células que conforman este órgano. Es muy importante buscar y fomentar los valores de la empresa, tener gente que comulgue con lo que piensas, dices y haces. Ya teniendo esa base de calidad humana, ya puedes empezar a ver la calidad de tus procesos, la calidad de tus productos, la calidad en todos los sentidos. Muy bien, excelente. Mencionas un factor importantísimo, que es el factor humano. Los humanos somos perfectibles, no somos perfectos. Por lo tanto, la calidad, ¿pudiéramos presumir en lograr una calidad perfecta a pesar de estar los humanos ahí metidos? No, no, es imposible. Yo creo que nada más el ser humano perfecto, bueno, la perfección está en Dios, pero obviamente nosotros todos somos perfectibles y es lo bello de ser un ser humano, de que tenemos muchísimas debilidades, oportunidades de mejora y conforme vayamos tropezándonos, tengamos sacrificios, sufrimientos, crezcamos como personas. Yo siempre he dicho que lo importante para el crecimiento personal es saber lidiar con las cosas negativas, volverlas positivas. Siempre en la vida va a haber cosas negativas, como empresarios las cosas no salen como uno piensa, pero tomar lo bueno y positivo de esto para fortalecer el factor humano. Y más ahora que estamos en unas circunstancias que pues prácticamente nadie nos habíamos preparado para estos embates de la naturaleza. Ni a quién echarle la culpa, vamos. Y pues es un reto importantísimo ante las circunstancias para lograr la sobrevivencia y además ahora con mucho mayor razón vamos a buscar o debemos de buscar servicios, productos con calidad que enamoren al mercado, que enamoren a los clientes, porque la competencia es más brava hoy día. Sí, totalmente. Y el dinero es escaso, ¿no? Entonces, ley de la oferta y la demanda. Aquí lo que yo les recomiendo siempre a los emprendedores es de que las crisis son etapas propositivas. Crisis en japonés se conoce como kiki, está escrito por dos caracteres. El primer ki que es de kiken, que es peligro, y el segundo ki que es kika, que es oportunidad. Entonces, bajo la filosofía japonés es una época de kiki, una época de crisis, es una época propositiva. ¿Por qué? Porque es el momento cuando haces un alto por el gran peligro que hay, ves que estás haciendo bien, que estás haciendo mal, y por este mismo peligro que hay, echas tu creatividad, tu ingenio, a echarlo a andar al máximo para abrirte nuevas oportunidades. Cuando no hay kiki, no generas oportunidades. Siempre cuando hay kiki es cuando realmente crisis, es cuando realmente buscas nuevas oportunidades y reflexionas. Yo creo que muchos empresarios reflexionamos mucho acerca de que no tuvimos suficientes ahorros, de que quizás gastamos en lo que no deberíamos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el tema de calidad, yo creo que ahorita que lo mencionas con esta pandemia y demás, pues sí, pero pues desgraciadamente no estuvimos preparados y llegó de repente, ¿no? De un día para otro. Así es. Aquí el tema es de que, pues precisamente por este tema de kiki, podemos reflexionar acerca de muchísimas cosas y te repito, la calidad es en varios aspectos de nuestra empresa, nuestro ser. Entonces, ver qué hicimos, qué estuvimos haciendo bien, qué estuvimos haciendo mal, como a mí me tocó personalmente, y buscar las nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Nuevas oportunidades de crecimiento. Claro. Sé de buena fuente, o sea, por ti en otras charlas, que mucho influyó en tu perspectiva de la administración, de la dirección y de la calidad, tu experiencia laboral en Japón. ¿Nos podrías compartir un poco de esto? ¿Cómo es que tú identificaste que afectó o agregó en ti estas experiencias? Sí, mira, te voy a contar. Mira, yo me gradué de una muy buena universidad en Estados Unidos, la Universidad de California, Berkeley, que ahorita creo que tiene más de 110 ganadores de premio Nobel. ¡Ah, sí! Sí, entonces, la escuela pública número uno en el mundo, ¿no? En ese entonces, la tercera mejor del mundo, siempre estando en top ten del mundo. Pues, hablando perfectamente tres idiomas, con una especialización en Japón, y decidí trabajar a Japón, porque quería saber cómo era el japonés, la cultura laboral japonés. Entonces, primeramente, entré a trabajar a Yakult Japón. Yakult es una empresa japonesa, aquí en México es una subsidiaria de Japón. Y ahí me percaté de algo totalmente inusual para mí, que el empleo es de por vida. Entonces, tú entras a trabajar a Toyota, Honda, Nissan, y es de por vida. O sea, tienes que hacer una megatontería, megatontería, como drogarte o robar para que te corran, ¿no? Entonces, como te adoptan, porque es de por vida, es adoptarte, empiezas como un bebé recién nacido, empiezas gateando. Antes de caminar y antes de correr, tienes que caminar. O sea, es un proceso de formación a mediano y largo plazo. Entonces, yo empecé vendiendo Yakult de casa en casa durante tres largos años. ¡Ándale! Sí, de puerta en puerta. ¡Qué fuerte! No, muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque, pues en invierno, a menos 20, 25 grados bajo cero, en la nieve, jalando tu carrito, tocando. No, es... Disculpa mi poco vocabulario, pero es una chinga, ¿no? Entonces, obviamente, en esa época, por mi inmadurez profesional, pues, no me halagó para nada. Me quedé ahí, nada más para decirles, miren, los mexicanos también aguantamos. Ajá, el orgullo. El orgullo mexicano, ¿no? Entonces, ahí me quedé. Pero ahorita estoy eternamente agradecido que la empresa me haya dado esa oportunidad desde empezar de abajo, porque ahí me percaté de muchísimas cosas. Como te digo, imagínate con este background académico, hablando perfectamente tres idiomas. Yo pensé que iba a ser el gerente más joven en la historia de la empresa, ¿no? ¿Y cuál? Pero ahí aprendí muchas cosas que, primero, que el título universitario obviamente te ayuda para abrirte las puertas. Claro. Si el título universitario dice Universidad de Haro, te abren las puertas del mundo, ¿no? Desde luego. Pero ya una vez entrando en la empresa, depende de tu persona qué tanto creces. Porque había gente que no tenía mi perfil académico y vendía muchísimo más que yo. Y me daba un coraje. Yo decía, ¿por qué venden más que yo? Y es que la gente es proactiva, la gente planeaba mejor las rutas, se preocupaba mucho por el cliente, ideas de mejoras, o sea, muchísimas cosas que no había aprendido en la universidad. Entonces, esa experiencia me ayudó muchísimo. Otra experiencia muy bonita fue la del liderazgo ejemplar, en la cual un empleado que entró un año antes que yo fue el que me capacitó en ventas. Y es on the job training, ¿sí? Capacitación en campo uno a uno. Bien. Pero lo que pasaba, y mi gran temor es de que yo el siguiente año, yo tenía que capacitar un empleado que entró después que yo. Claro. Entonces, una gran responsabilidad el tener que enseñarle a una persona que va a trabajar toda la vida para esta empresa. Madre mía. En ventas. Entonces, ahí te vuelves líder ejemplar. ¿Por qué? Porque tienes que ser congruente con lo que piensas, dices, haces, con todo. Manejarte a la perfección para poder convencer a tus subordinados y que te sigan y que te absorban los conocimientos. Entonces, fue una experiencia de liderazgo ejemplar. Ahí realmente aprendí lo que es el liderazgo ejemplar. Otra cosa que aprendí es el tema de mejora continua, que es mi tema siempre. Así es. Y me percaté que la gente, desgraciadamente, de bajos niveles, no tiene la capacidad o la estructura. No, sí tiene la capacidad. Sí tiene la capacidad, pero no tiene la estructura para subir sus ideas de mejora. Especialmente una empresa muy vertical como la de estructura como es la japonesa. Inclusive, cuando renuncié a Yakult, Japón, a los 6, 7 años, decidí a trabajar, seguir trabajando en Japón. Trabajé para Deloitte Consulting, una empresa americana, un sistema de cultura laboral totalmente diferente. Ahí no hay seguridad laboral. O sea, el cliente se queja y te echan de un día para otro. Mucho estrés, mucho estrés, pero ahí como consultor me fue muy bien. ¿Por qué? Porque con mi carácter latino me hacía amigos de todos. Muy bello que los empleados del más bajo nivel te digan cuál es la problemática. Y no solamente eso, te dicen cómo solucionar la problemática. O sea, te dan las ideas de mejora. Entonces, yo como consultor, lo único que tenía que hacer es poner todo esto en un PowerPoint muy bonito. Lo presentaba a los directoivos y ya, wow, ¿no? El gran consultor de Alejandro, ¿no? Entonces, ahí me percaté que había un gran gap, una gran brecha entre lo que son los empleados con muchísimas ideas de mejora, que conocen al derecho y al revés su trabajo, que conocen las necesidades del cliente, que conocen la problemática, que conocen muchísimas cosas que no puedan permear sus ideas de mejora a la alta dirección. Entonces, cuando regresé aquí a México, en el 2002, ya después de los 18 años extranjero, lo que decidí hacer en la empresa es enfocarme mucho en lo que es la mejora continua y involucrar a todos en todo momento en lo que es la mejora continua. Ok. ¿Por qué decidiste venirte a México? O sea, ¿qué fue lo que detonó el ya me regreso a casa? Ah, pues me iba muy bien como consultor, como te decía, ganaba muy bien. Y mi esposa se embarazó con nuestro primer hijo. En Japón se trabaja muchísimo. Yo, en promedio, trabajaba como unos 80 horas a la semana. Ah, su máquina. Sí, sí. ¿El doble? Sí, el doble, el doble. O sea, llegaba a las 8, la oficina me salía a las 12, trabajaba sábados y demás. Entonces, realmente me puse a reflexionar qué es lo que quiero de mi vida ya teniendo un hijo y decía, si me salgo antes de las 8 y regreso después de las 12, pues nunca lo voy a ver, ¿no? Claro. Entonces dije, ahora quiero valorar mi vida familiar y es por eso que fue el detonante para regresar aquí a México y tener una vida familiar más armónica, con una integración con mi esposa y mis hijos, en fin. Y valorar todo, todo, todo lo que desgraciadamente los empleados japoneses no pueden valorar. No, no, o sea, no se puede vivir. Es decir, el aspecto cultural laboral, desde la perspectiva de calidad, es aplaudible, es loable, es reconocible. Sí. Sin embargo, el factor humano, bueno, desde la perspectiva latina, pues sí, sí habría mucho que recomendar o sugerir, ¿no? Sí, o sea, el Japón es, este, ya, el gobierno japonés temeroso porque, pues sí hay muchos suicidios, tanto de jóvenes como de gente que ya está trabajando, porque imagínate, pues, que por un error tuyo, la empresa que va a tener que dar empleo de por vida a muchísima gente se venga para abajo, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, hicieron muchos suicidios. Entonces, lo que empezó a hacer el gobierno japonés es empezar a multar a aquellas empresas que forcen o hagan que los empleados trabajen muchas horas extras. Claro que nadie las respeta, ¿no? Entonces, lo que hicieron hacer el gobierno japonés fue inventarse días festivos. Entonces, está el Día del Mar, por ejemplo. Entonces, dices, ¿por qué? Ah, para que haya puentes, se puedan pasar tiempo con la familia y cosas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, en Japón es muy común la palabra tan shin funi, estar de soltero trabajando cuando estás casado. ¿Y a qué me refiero? De que, por ejemplo, la estructura japonesa, no sé cómo explicártelo, pero obviamente si tú quieres una situación económica estable, quieres entrar a una buena empresa. Entonces, entre más sólida sea la empresa, pues tu vida laboral está garantizada porque es empleo de por vida. Entonces, para entrar a una buena empresa, tienes que ser de una muy buena universidad. Para entrar a una buena universidad, tienes que tener una buena preparatoria, secundaria, primaria, kinder, ¿no? Desde el kinder hay muchísima presión, hay exámenes de admisión, entrevistas a los padres, a los niños, es mucha competencia. Entonces, cuando te asignan, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir a México a trabajar y tu hijo está en una etapa en la cual está en una buena secundaria, por entrar a una buena preparatoria, pues le das prioridad a tu hijo y le dicen, pues ¿sabes qué? Pues tu esposa te quedas con los hijos porque tienen la oportunidad de ingresar a una buena preparatoria, por ende a una buena universidad y por ende conseguir un buen trabajo, entonces se van y ellos están solteros. Si bien te tocó dentro de Japón, pues los puedes ver una o dos veces al mes, si te tocó en extranjero, generalmente la empresa nada más te paga un viaje al año. ¡Madre mía! Sí, entonces, pues nada más ves a tu familia. En Navidad, bueno, en Navidad, Año Nuevo, en una fiesta importante. Sí, sí, muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, entonces yo creo que ese es uno de los factores en la cual el Japón de hoy, desgraciadamente, sí ha sacrificado hasta la familia para llegar a donde está. Claro. Sí, pero la felicidad de Arnolai es muy poca, ¿sí? Bueno, tú optas por esa integración de familia, por ese desarrollo personal y vienes a México. Sí, correcto. Bien, y llegaste y ¿con qué te enfrentaste? Sí, llegué a los 34 años como director general de Yacul de Puebla. Ajá. Acabo de reanunciar el 31 de diciembre del año pasado a reestructurar la empresa, ¿sí? De ser una empresa con un matiz de empresa familiar, tratar de institucionalizarla, profesionalizarla en todos los sentidos. Entonces fue una reestructuración de toda la empresa, de toda la empresa, en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos. Y siempre me enfoqué en buscar el bien de la empresa, no el bien de particulares, el bien de la empresa. Entonces, pues sí, había una cultura laboral muy apegada a que soy amigo de, soy pariente de, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me tocó la transición al profesionalismo. Entonces, pues sí, realmente hubo muchísima rotación esos dos, tres años. La manera en cómo la reestructuré y me dije a mí mismo, a ver, primero voy a invertir en un curso para todos de ética moral del trabajo. ¿Por qué? Porque en Japón la ética laboral es totalmente diferente a la ética laboral aquí en México. En Japón, por ejemplo, yo dos veces perdí mi cartera, dos veces la encontré en la estación de policía. No es reloj checador, porque es obvio que llegues en tiempo y en forma. Sí, dices para tal día, a tal hora te entrego algo y lo entregan. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo dije, ingenuamente dije, voy a cambiar la cultura laboral de Yacul de Puebla y invertí un curso en un diplomado de ética moral en el trabajo para todos, pero para todos. Porque dije, si nada más invierto en los gerentes, este conocimiento no va a permear a los niveles bajos. Salía la gente, eran todos los miércoles dos horas, me acuerdo, salía la gente después del curso y estupefactos, ¿no? Alejandro, el mejor curso de mi vida, le voy a echar unas ganas, voy a ser mejor trabajador, responsable, voy a ser puntual. Y al día siguiente, ¿qué crees, Toño? Llegaban tarde. Llegaban tarde, ¿no? Entonces dije, híjole, son las primeras semanas, pero después de 50 semanas, no noté el cambio. Entonces dije, el cambio cultural va a ser un proceso largo. Ajá. Lo que dice después es invertir en cinco S's, orden y limpieza al estilo japonés. Ajá, sí. ¿Por qué es tan importante el orden y limpieza? ¿Por qué? Porque hay una teoría que se conoce como los vasos comunicantes, que son vasos comunicados por abajo. Sí. Si tú le echas agua en un solo vaso, todos los demás se van llenando de manera fluida. Y la enseñanza de valores también es lo mismo. Nada más enfócate en uno, porque hay muchos valores que enseñar. ¿Y por cuánto tiempo? Nada más enfócate en uno. Entonces, si te enfocas en orden y limpieza, pues orden y limpieza, por ejemplo, con el tiempo, es ser puntual. Ser concurrente con lo que piensas, dices y haces, es ser limpio y ordenado con tus pensamientos, con tu actuar, el comer sanamente, ser limpio y ordenado con lo que comes, tener hábitos de salud, ser limpio y ordenado con tus actividades, o sea, orden y limpieza te vuelve más disciplinado, orden y limpieza te vuelve más responsable, orden y limpieza te ayuda en muchísimos sentidos. Y la belleza de orden y limpieza es que es un valor visual y tangible, ves el antes y el después. Y otra cosa muy importante que lo aplica toda la organización, tomando el ejemplo del órgano, todas las células de tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo comunan hacia el mismo objetivo que es orden y limpieza. Y a raíz de esto, pues la cultura empieza a cambiar, y empezó a cambiar, y empezó a cambiar. Entonces, lo que hice posteriormente fue enfocarme en objetivos en común para toda la organización, que es certificarse en ISO, que el Primo Nacional de Calidad, Primo Iberoamericano de la Calidad, en fin, entonces, ya que se estabilizó la empresa, decidí invertir mucho en lo que es mejora continua, creando mi propia metodología mejora continua, la cual la han presentado a más de 16 países, e implementado a más de 50 empresas, tanto nacionales como transnacionales, y se basa básicamente en la conciencia de estar consciente hacia las necesidades de tus clientes, tanto interno como externo, para dar ideas mejor, mientras tú como colaborador no estés consciente de las necesidades de tu cliente interno y externo, es muy difícil que puedas dar ideas de mejor. Sí. Tú desarrollaste con tu equipo un software, de hecho, nosotros aquí en nuestra empresa somos usuarios de ese software, y lo implementaste, lo permeaste hacia todos, ¿cuál fue el resultado para ti, tangible? ¿Qué resultados tuviste por implementar sistema controlado de mejora continua? Miren, algo que quiero que entienda mucha gente, es de que hay los gastos de la no calidad, y gastos de la no calidad es, por ejemplo, no tomar decisiones, porque no tienes la suficiente información, juntas largas, los retrabajos, los reprocesos, la falta de comunicación, la falta de hacer las cosas bien, entonces, siempre se necesitan herramientas tecnológicas para poder controlar los procesos, y una vez controlar los procesos, puedes hablar de la mejora continua, por ejemplo, tomamos el ejemplo del proceso de inducción, de un curso de inducción, la chica que da inducción decía, pues ya di, como dice el manual, el curso de inducción, ya le di los temas que tenía que dar, pero al día siguiente hago el examen, ¿y qué cree? Todos reprobados, ya no sé qué hacer, entonces le digo, a ver, estate consciente hacia las necesidades de tu cliente interno, que es el nuevo colaborador, observa, lo entrevista, lo empático de sus sentimientos, y detectó que llega muy estresado la empresa, y así nos ha pasado a todos, los primeros días en una empresa nueva, estamos muy estresados, pero por tonterías, que dónde está el baño, a qué hora es la comida, dónde puedo comer, qué va a hacer mi jefe, etcétera, 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 entonces la idea de mejora de esta chica fue, asignar un compañero de bienvenida, que este compañero le explique, todo lo que tenga que saber de la empresa, y si tiene alguna duda o pregunta, ella se lo contesta, si no por ejemplo, si el reglamento interno dice que la vestimenta del viernes, es vestimenta casual, pues que es vestimenta casual, puedo venir de minifalda, jeans, sandalias, que es eso, y todo eso se lo contesta al compañero de bienvenida, de tal manera de que, al dar esta idea de mejora de esta chica, de los niveles más bajos, funcionó muy bien, también que redujimos el tiempo del curso de inducción, ahora esta idea que viene de los niveles más bajos, se documenta dentro del manual de inducción, entonces para llevar todo este proceso, se requieren herramientas tecnológicas, entonces creamos un software, en el cual tú tienes tu password, metes tu idea de mejora, estas ideas pasan a un comité, que las checan, las analiza, tú tienes que poner cuándo se va a implementar, se verifica que se viene implementada, se mide el impacto, y se documenta, ya, entonces esto, esto ayuda muchísimo, a que la misma gente, porque los que estamos hasta arriba, desconocemos mucho del tejido y manejo, de lo que pasa abajo, de la operación del día a día, cierto, sí, sí, ellos conocen las realidades necesarias, del cliente interno y externo, entonces, es darle la oportunidad a estos empleados, que nunca han tenido la oportunidad, de levantar la mano y decir, hi, aquí está pasando algo, que nos los digan, y reconocer al empleado, independientemente del nivel, que sea uno de los expertos, en su proceso, y al ser expertos, en su proceso, son los únicos, que realmente pueden dar ideas, de impacto, a su proceso, y es la cultura, que se manejó, de tal manera, de que esto se volvió la sangre, en todos los órganos del cuerpo humano, que se llama Yacul de Puebla, y generamos muchísimas, muchísimas ideas de mejora, increíble, el don que tenemos los mexicanos, siempre he dicho, es que somos súper creativos, e ingeniosos, ese es el don que Diosito nos dio, pues desgraciadamente, canalizamos este don, hacia tonterías, hacia los memes, los chistes, los apodos, o sea, somos muy buenos, muy buenos, o sea, pasa una desgracia, y a los dos segundos, ya aparecen los memes, haciendo burla y todo, o sea, somos muy buenísimos, entonces yo decía, si yo pudiese canalizar, este don que Diosito nos dio, hacia la mejora de los procesos, ya la hice, y funcionó muy bien, yo pensé que iba a ser, nada más un flashazo, en que nada más, el primer año, iba a haber ideas de mejora, y luego iba a tocar, no, 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 se ha mantenido, se ha mantenido, se ha mantenido, y es increíble, increíble, la capacidad, de creatividad, que los, la gente tiene, y no solamente eso, al dar ideas de mejora, pues la gente se escucha, se siente escuchada, Toño, tú te juntas con tu grupo de amigos, no porque le vayan a ningún equipo de fútbol, no porque tengan el mismo hobby, y te juntas con tu grupo de amigos, porque tienes voz y voto, claro, claro, te sientes a gusto, entonces, el hecho de darle voz y voto al empleado, al colaborador, en base a lo que es el experto, es una gran oportunidad, para cambiar el ambiente laboral, el clima laboral, porque toda la gente se siente escuchada, claro, escuchada, entonces, este proyecto, que empezó como un tema, de mejora continua, se movió un tema, de muchísimos aspectos, se movió un tema, de clima laboral, que impacta al clima laboral, se movió un tema, de administración del conocimiento, porque todas las ideas, se documentan, entonces, esta idea del compañero de bienvenida, se documenta, dentro del manual de inducción, bien, estupendo, sí, y se movió un tema, de evaluación, del personal, porque las ideas, las personas que dan ideas, son mejor evaluados, claro, y se volvió un tema de unión, un tema de cultura organizacional, a través de la mejora continua. Sí, sí, fíjate que, estás mencionando algo interesante, el factor humano, nuevamente, el proceso de mejora continua, lo favorece, enormidad, más ahora, que, de manera, legal, debemos de cuidar, los aspectos, psicosociales, con la nueva norma, 035, entiendo que, este proceso de mejora continua, puede favorecer, y mucho, a, a mejorar también, a reducir los riesgos, en orden, de, 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 lo psicosocial, eh, pero, en el orden económico, ¿qué, qué impacto, tiene a la empresa, los procesos de mejora continua, en el aspecto económico? son muchos, son muchos, ¿no? Porque tú, como director, eliges, hacia dónde quieres canalizar, la creatividad, de tus colaboradores, ¿cómo es que la canalizas? Creamos una tabla, no es de decir, llegar, y deme lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, a mí no me gusta mucho usarlo, ¿por qué? Porque, hay gente que sale con una mega pendejada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y se enojan contigo, entonces, ¿para qué me piden mi idea de mejora, si no la voy a utilizar, y esto que el otro, ¿no? O se van a reír de mí, y quién sabe qué, entonces, eh, lo, lo, lo que hacemos es una, lo que llamamos tabla de directrices, le pedimos al director general, al dueño, que enliste las tres, cuatro, cinco cosas más importantes, que tenga su empresa, que mejorar, por ejemplo, si hay muchos accidentes, no, lo primero es, quiero reducirle el número de accidentes, entonces, diría, como directriz principal, ideas que reduzcan los accidentes, ahora quiero reducir los gastos, gastos, sí, tiempos, y así, y así te vas, y tú los puedes cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú, un empleado me da una idea de reducción de accidentes, y funcionó, le doy nueve puntos, si después un empleado me da una idea de reducción de gastos, y funcionó, siete puntos, y así te vas, entonces, la gente recibe puntos por sus ideas de mejora, y estos puntos se trasladan a premios, a reconocimientos, días de descanso, lo que uno quiera hacer, entonces, la belleza de este esquema, es de que, las ideas son evaluadas de manera objetiva, y transparente, un empleado, cuando mete su idea de mejora, ya sabe a qué directriz se va a pegar, y por ende, cuántos puntos se va a llevar, ¿ok? Entonces, no, no, o sea, si la gente piensa que hay amiguismos, o favoritismos, en la evaluación de las ideas de mejora, las deja de dar, porque típico, ¿no? ¿de por qué a la secretaria que tiene el minifalda, y jovencita, de ojos azules, ¿por qué su idea del letrero de bienvenidos a la empresa, le dieron 20 puntos, y mi idea que redujeron los costos a 100, 100 mil pesos al mes, nada más me dieron 5, ¿no? Sí, entonces, le dices, pues, vela, por eso le dimos, de broma y broma, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? De que si la gente piensa que hay amiguismos, o favoritismos, se cierra el embudo de la generación de las ideas de mejora, y es una de las cosas novedosas que tiene mi metodología mejora continua, que es objetiva transparente, y dentro de esas ideas, obviamente, si tú pones incremento de las ventas, ¡muf! Salen ideas de incremento de las ventas, reducción de costos, salen muchísimas ideas de reducción de costos. Yo generaba entre 1,200 a 1,300 ideas de mejora, y éramos como 186 empleados, 190, y obviamente, de esas 1,200, 1,300, pues, había esos garbanzos de libra, ¿no? Sí. Ideas que decías, ¡guau! Me hizo ahorrar enormemente, este, los costos de la materia prima, de esto que el otro, y gracias a la proactividad de la gente. Especialmente, esta metodología funciona mucho con milenios, y ahorita que hay muchos problemas como, ¿cómo manejar milenios y esto que el otro? Pues, yo no, yo realmente, milenios últimamente tiene muchísimos conocimientos, porque tiene, toda la vida ha manejado el internet, sabe diferenciar la información fidedigna, de la que no es fidedigna, y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como tiene mucho conocimiento, y no tiene pelos en la lengua, pues, me da muchísimas ideas de mejora, muchísimas ideas de mejora, y muchas tecnológicas, y me acuerdo de esta idea de mejora, en la cual, un practicante, llegó a la empresa, solicitando hacer sus prácticas, le dije que no había lugar, y me dijo, pues, donde sea, lo puse en almacén a cargar cosas, lo capacité en esta metodología, y a las dos semanas llega conmigo, me dice, ¿sabe qué licenciado en App Store, en Android? hay una aplicación que se conoce como Stock Control Inventory, 899 dólares, 9 dólares, 180 pesos, y esa aplicación le da mínimos, máximos, reportes, alertas, todo lo que necesita, para manejar de manera más eficiente, sus almacenes, que interesante, gracias a la proactividad de este muchacho, yo manejo mis almacenes con 9 dólares, y es esto, de que los que estamos arriba, que siempre desgraciadamente tomamos la decisión, de que sí va, o que no va, pues desconocemos de muchísimas cosas, no tenemos el tiempo, ni la energía, para estar revisando ideas de mejora, no la tenemos, y es por eso, que esta metodología ha funcionado muy, muy bien. ¿Alguna anécdota, de lo mejor que te ha pasado, en este tema de mejora continua, alguna anécdota positiva, y alguna negativa, o yuzca, en tu intento de cambio de cultura, aquí en México, que nos puedas compartir? Mira, empezó con la segunda, la chusca, ¿no? Yo siempre he manejado liderazgo ejemplar, a raíz de mi experiencia, que tuve en Yakul, Japón, yo me decía, ¿cómo es que puedo influenciar, a mis empleados, para que me sigan? Pues sí puedes hablar muy bonito, pero ser líder de dientes para afuera, pero como tú estás hasta arriba, la gente siempre se está mirando, siempre está observando qué haces, y luego con los grupos de WhatsApp, hay grupos de WhatsApp de los empleados, hasta de empleados, siempre de todo, se corre la voz así, te toma mi idea, te doy una foto, ya todo el speech que te echaste, un rollo que te echaste, para momentáneos, la gente se viene para abajo, entonces, algo que aprendí en Japón, es que el lenguaje no verbal, es un lenguaje de alto impacto, hasta de más impacto, que el lenguaje verbal, entonces, lo que dice hacer, son muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la Feria de Puebla, poníamos nuestro stand, y el equipo que vendiese más, pues yo también salía a vender, siendo director general, tenía mi equipo, y si ganábamos, nos dábamos una foto chistosa, ¿no? De las fotos que hay en un stand, que te pones ropa de diferente tipo, yo me vestía de mujer, y me tomaba la foto, ¿no? Otro de los eventos que hacía, que la gente le pareció muy interesante, es de que cuando lograron los objetivos de venta, hacíamos comidas, para los empleados, yo la hacía de mesero, si yo les servía a todos, era mi manera no verbal, de agradecerles, el gran esfuerzo que decían, en el día a día, por la empresa, entonces, yo la hacía de mesero, teníamos una carrera, en que se les celebraba en junio, y eran cinco kilómetros, y yo siempre les decía, hay que ponerse la camiseta, hay que apoyar, aunque es domingo, por favor, apóyennos, es un evento muy importante, entonces, como yo lo decía, como líder, tenía que ser líder ejemplar, entonces, yo lo que hacía, es me ponía la botarga, de la empresa, y corría los cinco kilómetros, con la botarga, bien, con la botarga encima, con la botarga, yo fui corredor toda mi vida, entonces, nadie me ganaba, incluso con la botarga, entonces, de altos rendimientos, nadie me ganaba, pero yo así demostraba a todos, es la parte chusca, yo creo que es la parte más chusca, de que, me veían que me quitaba la botarga, todo su edad, es Alejandro, wow, y de las ideas de mejora, mira, ha habido muchísimas, muchísimas ideas de mejora, pero yo siento, la que más me ha halagado a mí, como creador de esta metodología, fue la empresa Jino, la empresa Jino, es del grupo Toyota, Toyota, tiene el Toyota Production System, el sistema más eficiente de producción, en el mundo, todo el mundo quiere imitar, el sistema de producción, de Toyota, y por qué nos contrataron, por qué, porque no tiene el concepto de órgano, entonces me decía, el director general, el señor Kenchi Furukawa, es que la producción, la tengo súper bien controlada, pero no es como en Japón, que todo el mundo piensa en la mejora, entonces, nada más piensa en mejora de producción, pero las áreas que le dan soporte a producción, contabilidad, cobranza, mantenimiento, como que no se pueden amoldar, a esta cultura de, del Toyota Production System, y no dan ideas de mejora, Alejandro, ¿qué puedo hacer? Entonces, capacitamos a su gente, y esta idea de esta chica de contabilidad, que era asistente de asistente de, tenía que hacerle el cuadro de los viáticos, era su función, una de sus funciones, entonces, le mandaban todos los reportes de viáticos, de los jefes de, gerentes de ventas, empleados de ventas, directivos, a su correo personal de la empresa, y ella al final de mes, tenía que revisar uno por uno, para saber cuál era de viáticos, y cuál no era de viáticos, ok, su idea de mejora fue esto, o sea, hágame un correo, que diga, viáticos, arroba, gino, motos, manufacturing, México, y ahí que manden, todos los correos de viáticos, entonces, al final de mes, nada más, abro ese correo, y ya puedo hacer el cuadre, que me tardaba, medio día, ahorita en una hora, guau, y eso fue lo que me halagó mucho, otra vez, otra idea de alguien de producción, porque me decía este señor, no, de producción dudo que salgan, y le digo, a ver, vamos a ver, y había este empleado, que de vez en cuando, se le dio a jalar una palanquita, ok, entonces, su idea de mejora, entre comillas, fue ponerle, si le podían poner un listón, rosa, a esa palanquita, para que ella nunca se lo olvide, entonces, se la aprobó, puso el listón, rosa, y ya, siempre cumplía con su trabajo, entonces, a lo que voy es de que, tengo ideas de alto impacto, por ejemplo, Yasaki, que es la empresa de arneses, más grande del mundo, son 340 mil empleados, capaz estamos, 384 gerentes de México, Centroamérica, ok, una chica de contabilidad, hizo un cambio, en el proceso de importación, le hizo ahorrar, casi 2 millones de dólares, a la empresa, madre mía, ok, tengo otra empresa, que importa maquinaria, de, para hacer el análisis de sangre, maquinaria muy delicada, desde Kentucky, a la Ciudad de México, llegaba la matriz, y de la Ciudad de México, la mandaban a las sucursales, entonces, este practicante dice, oiga, y por qué no lo mandan directamente, desde Kentucky, a las sucursales, por qué tiene que pasar por México, y de México, pagar filete adicional, a las sucursales, pues sí, es que desde 40 años, se venía haciendo así, desde, entonces, y el chavito tenía la razón, con esa tan sencilla idea de mejora, le hizo ahorrar a la empresa, un millón cuatrocientos mil pesos, de puro flete, entonces, ha habido de todo, ha habido de todo, ¿no? Lo que más me halaga, es que gente, que no ha tenido una, educación formal, pueda dar ideas de mejora, eso es lo que más me halaga, ¿sí? Para demostrarles, a los que tienen, este, licenciatura de maestría, como yo, que nos demuestren, que somos chingones, que nosotros, ¿no? Entonces, le digo, mira, pues qué chingón eres, ¿no? Fíjate, con detalles tan simples, se puede lograr ahorros impresionantes, mejoras impresionantes, que pegan directamente a las utilidades del negocio, ¿se puede antojar que fuera muy oneroso, invertir en sistemas de calidad, de mejora continua, ¿esto es una realidad o es un mito? Es que depende la complejidad de la empresa, ¿no? Yo tengo, ahorita acabo de una consultora, en la cual damos consultoría integral, y nos enfocamos mucho en sistemas de gestión de calidad, pero sistemas de gestión de calidad que funcionen, que sean prácticos, que no sean documentales, ¿sí? Que sean tecnológicos, con herramientas tecnológicas para llevar los controles, entonces, realmente no es muy oneroso, no es oneroso cuando manejas tecnología, ¿por qué? Porque una programación de algo, como el control de documentos, si ya lo programas una vez, ya lo puedes utilizar para cualquier empresa, ¿no? Entonces, es muy accesible, es muy accesible, entonces, nosotros creamos varias herramientas que son muy accesibles, y en conjunto hacen un programa de sistema de gestión de calidad muy bueno, entonces, es donde estabilizas, ¿no? Ya que estabilizas tus procesos con el sistema de gestión de calidad, o sigue la mejora, mucha gente confunde que mejora con sistemas de gestión de calidad, y mi perspectiva es de que, como, es como un enfermo, ¿no? Que llega, un paciente que llega a emergencias, a los hospitales, lo primero que hace el doctor es estabilizar sus signos vitales. Claro, claro. Lo estabilizaste, ves que tiene mal, que tiene bien, lo que tiene mal, lo operan, lo estabilizan, lo operan, lo estabilizan, y así es un proceso de mejora, y es el proceso de mejora, estabilizar, mejorar, estabilizar, mejorar. Mientras no estabilices con un sistema de gestión de calidad, es muy difícil que mejores. Vas a avanzar dos pasos, y vas a regresar uno, uno y medio, o hasta tres. Entonces, no tienes esos controles. Entonces, es muy importante invertir en un sistema de gestión de calidad práctico, este, y funcional, porque esa es la base, es la raíz de tu árbol, que se llama empresa. Tu árbol frutal no puede generar frutos, si tus raíces no son sólidas y fuertes, dices el sistema de gestión de calidad. Exactamente. Qué bueno. Fíjate, Alejandra, en varios momentos de esta, de este conversatorio, has mencionado el factor liderazgo, y lo, y le pones apellido, apellido, liderazgo ejemplar. Para ti, en lo personal, ¿qué, qué es el liderazgo? ¿Y qué, y qué nos falta a los mexicanos para lograr apropiarnos de ese concepto? La congruencia, la disciplina, ¿no? Y siempre me dicen, oye, Alejandro, ¿qué tipo de libro me recomiendas leer para ser buen líder? Y yo es que le digo, mira, 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 ¿sí? A los jóvenes digo, cuando seas padre o madre, ¿sí? O los que ya somos papás y mamás, un líder ejemplar es un papá o una mamá, no hay de más. O sea, el organigrama que tiene la empresa, es el mismo organigrama que tiene una familia. Los papás están hasta arriba. Son los jefes, los directores generales. Claro que en tu casa, mi esposa está dos, tres niveles arriba que yo, y yo estoy aquí como supervisor, ¿no? Yo soy el supervisor. Como es en todas las casas. Como es en todas las casas, ¿no? Y luego vienen los hijos, ¿no? Obviamente, por ese organigrama familiar, tú ya tienes un poder, al igual que una empresa. Yo como padre puedo regañar a mi hijo que tiene 14 años, porque lo agarré fumando. El organigrama me da poder para regañarlo. Pero si yo también fumo, Toño? No hay la autoridad moral. Y eso es lo que carece nuestro liderazgo en muchísimas organizaciones y empresas. No hay liderazgo con autoridad moral, porque no somos congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Y es muy difícil, es muy difícil. Entonces me dicen, y Alejandro, ¿cómo lo hacemos? Le digo, a ver, autoanalízate. ¿qué valores tienes tú que puedes ser congruente con lo que piensas, dices y haces? No digas puntualidad si tú no eres puntual. Si tú sabes que no vas a ser puntual, ni lo mencionas en la empresa. Si eres limpio y ordenado, ahí sí, sí menciónalo, porque tú fortaleces ser limpio y ordenado. Pero autoanalízate tú como líder, ¿qué valores puedes promover siendo congruente? Elige tres o cuatro, con dos, y échale agua a esos dos vasos. Y conforme le vas echando agua a esos dos vasos, muchos valores se van a fortalecer. Entonces eso es liderazgo ejemplar. Por ejemplo, yo soy muy puntual, entonces le digo a mis hijos puntualidad, y estoy todavía puntualidad, 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 pues valores como respeto, disciplina, empatía por el tiempo de los demás, se van fortaleciendo de manera fluida. Eso es ser liderazgo ejemplar. Entonces es un tip muy sencillo para que ustedes lo empiecen a llevar a cabo dentro de sus empresas y puedan convertirse en líderes ejemplares. Probablemente empezando como prueba con nuestra familia, que es lo que más queremos en este mundo. Entonces si no lo puedes llevar en tu casa con tus hijos que adoras, pues o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay varita mágica para que te enseñe ser como líder ejemplar, pero no hay varita mágica. Claro. Claro. ¿Qué recomendación así concreta nos pudieras dar a los emprendedores, a los negocios que estamos manejando ante la realidad de México actual? Lo positivo de las pymes, mi pymes, es de que somos organizaciones muy chicas, muy esbeltas. Desgraciadamente, el gobierno está cambiando de un lado para otro, está haciendo cosas que tú dices, híjole, no puede ser, no puede ser. A las empresas que tienen una estructura sólida, es muy difícil ser flexibles. Les cuesta mucho trabajo. Nosotros como mi pymes, tenemos una gran oportunidad y la fortaleza de la rapidez del actuar. Si hay una frase que me gusta mucho de Carlos Darwin, que dice así, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino aquella que mejor responde al cambio. Pues se adapta, así es. Entonces, ahorita estamos con muchísimos cambios. Entonces, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el sistema de distribución lo podemos cambiar de un día para otro. Si estamos vendiendo, no sé, ropa, al día siguiente podemos vender cubrebocas, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero empresas sólidas, grandes, es muy difícil que los hagan. Esas nos ganan fortaleza. Entonces, para llevar, para poder realmente catapultar esta fortaleza que tenemos, que es la flexibilidad, tenemos que ser como camaleones y estar observando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo lo que pasa a nuestro alrededor para tomar cambios radicales y poder subsistir al periodo que estamos viviendo. Observar y arreglar. Yo les recomendaría esto. Bien. Ser súper flexibles viendo el entorno y cómo está cambiando el entorno. Muy bien. Muy bien, Alejandro. Pues, muchas gracias por todos estos consejos que nos estás dando. Por favor, compártenos cuál, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿A dónde te podemos seguir? Sí, ahorita me he vuelto muy, muy activo en Facebook. Les digo que mi misión de vida se ha transformado en compartir mis conocimientos. Entonces, doy muchos tips como los que acabo de dar acerca de muchísimos temas. en todas las redes. Estoy como Alejandro Cazuga, como ven acá en la pantalla, como Alejandro Cazuga en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn. Estoy en todo, con todo. Y estoy básicamente en tres proyectos. ¿Sí? El primero que es llevar orden y limpieza al seno de la sociedad que es la familia. Entonces, estoy en proyectos muy importantes, con empresas muy importantes, con organizaciones muy importantes, en la cual queremos llevar al empleado junto con su familia orden y limpieza. Estupendo. Es organización impulsora de valores. El segundo es mi consultora que es a punto Cazuga Consultores, el cual pienso formalmente abrir en mayo. ¿Por qué en mayo? Porque estoy publicando mi libro de esta metodología mejora continua en mayo. ¡Wow! Genial. Sí, quiero cortar el listón con este libro que me lo está haciendo a favor de editarlo, la editora más grande del mundo que es Penguin Random House. ¡Órale! Estoy muy, muy halagado. Y el tercer proyecto que es más de responsabilidad social, al igual que hoy, Organización Impulsora de Valores, es de que, pues, mis padres ya tienen, mi padre ya tiene 84 años, mi madre está por cumplir 80. Ajá. Y, pues, viendo la probabilidad que se avecina durante, en estos 20, 30 años en México de que va a haber mucha gente adulta, la pirámide se va a invertir, la cual va a haber más adultos mayores que jóvenes. Lo que estoy haciendo es voy a crear una guardería para adultos, en lo cual, tú, si tú trabajas y tu esposa trabaja, tú puedes llevar a tu padre, a tu madre, a estas como guarderías que llaman Day Care Centers, dejarlos ahí, ahí nosotros les daríamos ejercicios mentales, físicos, los bañaríamos, darles comer y para que después a las 6, 7 regresen por ellos, ¿no? Entonces, es un proyecto que tengo y esto lo hago junto con una escuela de enfermería con técnicas japonesas del cuidado de adultos mayores. Estupendo, qué genial. ¿Y esa cuándo la arrancas? Mira, ahorita estamos apenas en el proceso de aliarnos con Jaeka, que es el Japanese International Cooperation Agency, que es básicamente la entidad del gobierno federal japonés que ayuda a este tipo de proyectos y estamos viendo el edificio que ya ubicamos uno muy bueno aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo calculo para que para finales de septiembre, octubre, ya pongamos la primera piedra para la remodelación de este edificio y yo sí espero que para enero o febrero del próximo año me estoy trayendo un instructor peruano-japonés que habla español y japonés que es certificado hoy en Japón aquí a México para que capacite a todos estos enfermeros. ¡Guau! ¡Qué estupendo! Oye, por favor, ahora que se publique tu libro, permítenos volver a vernos por este medio para anunciarlo y promocionarlo. Claro que sí, será un honor, será un honor. Muchas gracias. Un último consejo, mensaje para las personas que van a estar viendo esta entrevista. Miren, yo siempre he dicho que Diosito nos dio a todo el mundo 24 horas de vida. A los chinos, japoneses, mexicanos, sudamericanos, todo el mundo tiene 24 horas de vida por igual. El hecho de que ahorita todo el conocimiento esté en internet implica de que este tiempo de vida hay que saber aprovecharlo. Mucha gente desgraciadamente lo gasta en tonterías como ver películas tontas de Netflix o Facebook, o sea, está bien las redes sociales, pero véanlas y utilícenlas para su autodesarrollo, ¿no? Ahorita estaba leyendo una estadística que los jóvenes están gastando cuatro horas de sus vidas en tonterías, ¿no? de esta índole y siempre les he dicho a los jóvenes de que si tú inviertes una hora de tu vida en tu autodesarrollo por siete días a la semana son siete horas productivas, un día hábil. Siete horas productivas por 52 semanas que te, por siete días a la semana son siete horas productivas, perdón, por 52 semanas al año son 364 horas productivas, por 10 años son 3,600 horas, 40 horas productivas, por 20 años son 7,280 horas productivas, 7,280 horas productivas. Un día hábil tiene de siete a ocho horas productivas, entonces estamos hablando de mil días hábiles, mil días hábiles en un, en, en, mil días hábiles en un año productivo que son 253 días hábiles, estamos hablando de casi cuatro años de vida productiva y en cuatro años bien podemos haber hecho una licenciatura, maestría, doctorado, haber aprendido alemán, muchísimas cosas. El tema que voy es de que el éxito va a depender mucho ahorita de aquellas personas de cómo utilizan el tiempo extra que tenemos. o lo invertimos o lo gastamos. Ese va a ser el detonante para ver quién es exitoso y quién no es exitoso. El uso correcto de este tiempo extra que tenemos, que todo mundo tiene. Guau, qué fuertes las, las cifras, ¿sí? Sí. Ya, ya está, ya está, me hiciste pensar en mi entretenimiento de Netflix. Alejandro, pues, muchas gracias Alejandro Cazuga. Un placer, un placer Toño y es un honor ser aquí el que inicia con este bello proyecto. Te deseo lo mejor de todo, es un gran proyecto, muchísima suerte y estamos en la misma misión de, a través de la educación, cambiar a México, ¿no? Exactamente y ahora que nos podamos visitar, pues, por favor, regresa por aquí a nuestras instalaciones. Claro que sí. Ya tuvimos el gusto de que nos acompañaras por acá en algún momento. Claro que sí, Toño. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Sale pues, nos vemos, hasta luego, chao, bye. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. y nos vemos,